La base del sudamericano, hay muchos chicos que están, porque bueno, ya los conocemos y fueron evolucionando. Después se incorporaron más chicos que nosotros, que está bueno, porque nosotros también muchos de los chicos que ya veníamos viendo fueron evolucionando. Entonces a veces estuvieron en el predio y estuvieron una semana o dos y nosotros todos los fines de semana vamos a ver partidos inferiores. Hablamos con los coordinadores y los técnicos y bueno, y vemos la evolución de esos chicos que por ahí le veíamos un potencial y por suerte hay muchos que están ahora acá y los que estaban acá, bueno, están porque siguieron evolucionando. Buscamos lo mismo, que sigan teniendo buen trato de pelota, que piensen, que no tengan miedo, que sepan que nosotros vamos a ser protagonistas. Bueno, un poco de todo creo que fuimos mejorando, pero igual los chicos que no están también los seguimos viendo. Entonces cuando uno viene acá al predio, estos chicos vemos la competencia, vemos cómo siguieron creciendo y bueno, creo que de acá al sudamericano vamos a llegar muy bien. El conocer a Pablo de hace años es muy importante porque ya uno sabe cómo piensa y entonces es más fácil buscar por ahí un punto en común. Nosotros muchas veces vamos a ver partidos y bueno, creo que los jugadores cuando los vamos viendo o hacen algún gesto o hacen algo, más o menos tenemos la misma idea. Es más fácil siempre trabajar con gente conocida y que piense igual. Nosotros también nos preguntamos mucho de la vieja época y bueno, cuando nosotros tuvimos a José y por qué hacía esto y por qué hacía lo otro y bueno, por eso también tuvimos la posibilidad de parar este torneo y para lo que viene poder empezar a citar y a que estén en la nómina chicos por ahí 2003, que son un año más chico que por ahí antes en lo físico se notaba mucho. Este torneo de México se busca eso, que sigan agarrando experiencia, creo que vivencien no jugar un torneo, hay muchos chicos que no, que no jugaron partidos internacionales todavía y bueno, creo que más que todo es esa experiencia, que sigan la base de los chicos que están, ayudan a los nuevos y bueno, tratar de hacer lo mismo que el sudamericano con la experiencia de haber jugado partidos anteriores para llegar bien a un torneo. La altura a veces, y depende de cuánto haya, influye, lo bueno de este torneo es que, bueno, con juveniles uno tiene otro objetivo, de ir a México a mí está bueno ya que se dio porque en Perú según donde toque pueden tener altura, así que los chicos van vivenciando algo nuevo y bueno, y tienen una experiencia nueva a algo que no están acostumbrados. Con la misma idea, ¿no? Que no ser protagonista, de que no se saquen la pelota de encima, que no tengan miedo a jugar y agregarle por ahí cuando uno va creciendo y va viendo o va jugando con rivales de más nivel, ¿no? Que son más difíciles, bueno, saber los tiempos, ¿no? Por ahí cuándo hay que tenerla más, cuándo hay que atacar más directo. Creo que eso, el jugar partido te da esa experiencia y es lo que buscamos de acá al sudamericano que viene.